Un pájaro sin fronteras, aquí está el pájaro en el seguro de Metapan, hoy venimos a curación ya que el día de ayer tuvimos un pequeño accidente de motocicleta y ya que el día de ayer tuvimos un pequeño accidente de motocicleta vamos a ver si podemos grabar un poco a la hora de la curación voy a tratar de hacer ahí un video a modo que no se dé cuenta la enfermera tenemos un par de... estamos un poco lastimados traigo la hoja de la cual me dice curación que esperando que los atiendan y ya estábamos trabajando y ya estábamos trabajando ahorita está la vacación de que ella estábamos trabajando y lo que ha que llevar al segundo aquí abajo es de regional para bajito, casi por la entrada del inca ahí está la vacinita para la entrada de los incendios a la vacina de los incendios a la vacina de los incendios a la vacina de los incendios que no se vea si, pero en San José no ven cosas administrativas solamente ella lo dijo ahi, por el mismo, entonces yo creo que con los de su actilo allá allá dieron el piso de lo de las gajas, los gastos minerarios y todo eso, y tienen que hacer la practicación también ahí de lo de seguro ¿Pero que hay que hacer la necesidad para dar a un abogado? ¿Nos sabes? Eso es el tal de detener a un abogado por gusto porque eso, esa capacitación es el problema eso no se tenga la sabiduría para el abogado que se puede que... No, eso es la que hiciera porque todos los trabajadores también se nos dio un chiquillo y lo tenía más de más nada pero lo que sigue y le van a dar el teléfono que van a cambiar a su banco de promedio que está en favor de la ciudad. Ahí lo puede ir a cambiar. Pero no lo daña en el día, ¿no te lo acuerdas? El mismo día que lleva toda la papelería. Ah, entiendes. Tiene que llevar la carácter de asunción, tiene que llevar a la carácter de salud y de la persona más conocida, tiene que llevar a la sociedad social y de la persona que va a ser hasta ahora la beneficiaria por la carácter. Mire, pues, para eso es con la soberanía y para lo alto, sí, para lo que la señora pase más breve. Ahí mismo, por eso tiene que llevarse a él, porque ella era beneficiaria, beneficiaria de ella, pero como ella falleció, pasa ya ella no como beneficiaria, no como pensionada por despreción, despensionada, o sea que ella ya va a tener su persión como pensionada, no como beneficiaria. No tenemos fiesta, porque tenemos que decir que está el transportador, que tenemos que ir, por eso. Sí, pero allá se lo van a ir a firmar, que la tramitación es la parte de la tramitación. Estamos en el 6. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.